Hola que tal mi gente, bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas, de juegos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto. Bueno mi gente, venimos con un video más de Pixel super importante, tal vez yo creo que el más importante, antes del lanzamiento del capítulo 2 que es el lunes 17 de junio. Ya bueno, ya nos dijeron que van a durar 12 horas, así que dependiendo la hora en la que arranque la actualización, pues ahí contamos 12 horas. Así que mi gente, este video es super importante, no lo pueden dejar de ver y también mírenlo hasta el final. Pero bueno mi gente, antes de comenzar este video quiero invitarlos a que leen un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y mi gente, una vez más decirles que estamos dando el token run con el minteo de los NFTs de Manani. Vayan y fíjense en cómo es que tienen que hacer, es super sencillo, super fácil, no se pierdan la oportunidad de poder participar en esta pool tan importante que entre otras cosas vamos a estar engordando muchísimo. ¿Listo? Entonces vayan y minte en sus NFTs y seguimos charlando en el Discord sobre ello. Y bueno mi gente, entonces comencemos con este video sobre Pixel, porque hoy les quiero compartir 8 cosas super importantes o 8 puntos importantes de esta ruta de trabajo, de esta ruta de trabajo y una noticia especial. Ojo, no hay tampoco el nerfeo como esperábamos de la parrilla, hay algunas buenas noticias sobre eso, así que por favor quédense hasta el final para que se puedan enterar de qué se trata. ¿Listo? Bueno mi gente, primero que todo arranquemos con el primer punto y el primer punto tiene que ver con los niveles. Nos devolvemos aquí para el juego actual, el que todos tenemos y mi gente, ustedes sí o sí tienen que subir dos niveles en este, en este momento, en este momento antes de que comience el capítulo 2. Y es la carpintería y lo que es la minería. Ambos tienen que estar en nivel 20, ¿listo? La carpintería de pronto en nivel 15 es aceptable, pero sí puede en nivel 20. Si nosotros venimos acá y vamos a craftear por lo menos el kit de minería mejorado, nos van a solicitar que tenemos que estar en nivel 15 para poder empezar a hacerlo. Así que sin este nivel 15 de carpintería es imposible que nosotros podamos craftear el kit mejorado de carpintería de tier 2. Segundo mi gente, ¿por qué minería? Bueno, la minería también es súper importante subirla a nivel 20 porque si nosotros queremos poner minas de tier 2 acá, estas minas, nos van a solicitar que tenemos que tener minería en mínimo nivel 20. Si no tenemos mínimo el nivel 20 para minería, de nada nos va a servir comprar los kits o poner de estos kits, ¿listo? Esas son las dos por ahora habilidades que necesitamos tener preparadas para el capítulo 2. Por supuesto también el tema del farming, pero ustedes ya lo saben, tienen que tener nivel farming arriba de 40. Pero de todas maneras, si no fabrican el soil de tier 3, tier 4, pues no van a poder tampoco sembrar semillas. Así que eso es otra cuestión, ¿listo? Segundo mi gente, ¿qué es lo que tenemos que comprar ahora para que el capítulo 2 no nos coja despistados y podamos aprovechar la evolución que va a tener lo que son los elementos del capítulo 1 hacia el capítulo 2? Bueno gente, lo que tenemos que comprar en este momento son cuatro cosas importantes. Primero que todo, necesitamos comprar soil. El soil automáticamente aquí en el capítulo 2 se va a convertir, ojo, pues esto es a menos que les dé por cambiarlo en la última actualización, que no creo. Pero cuando yo tengo soil de acá y lo compro, ese se va a convertir automáticamente en soil de tier 2. Lo cual es importante para poder sembrar, por ejemplo, musmuch y clover, ¿sí? Así que guarden eso. Segundo mi gente, ¿qué tenemos que también estar comprando? Los drills o taladros. Compren muchísimos. ¿Por qué? Porque esos drills, señores, esos drillsitos de acá se van a convertir en picas de tier 2 para poder poner a funcionar las minas de tier 2, ¿sí? Yo este que tengo acá lo fabriqué y la verdad, si bien la fabricación no fue muy compleja, sí fue un poco tediosa porque requiere materiales de una y de otra cosa. Entonces hay que craftear primero materiales en el horno, materiales en el metalworking y también pues ahí sí uno se va aquí a la carpintería y fabrica pues la pica, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, pide winner, pide un plan, pide, bueno, este metal que digamos lo que es un bloque ya refinado y pide una picada de tier 1. Entonces no es que sea complicado, pero de todas maneras, si por ejemplo ustedes no tienen el nivel de carpintería en nivel 15 o nivel 20, pues no van a poder fabricar el de tier 2 porque solo les va a permitir fabricar el de tier 1 que es súper sencillo. Así que compren de ahí, ¿listo? Y bueno, mi gente, ¿qué más? Compren baúles, compren baúles, señores. Sí, señores, ¿por qué es tan importante comprar baúles? Porque los baúles aquí en el capítulo 2 van a ser automáticamente de tier 2, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, Manani, yo tengo ya baúles puestos en mi spec como usted los tiene aquí puestos. Entonces, ¿eso se van a convertir? Bueno, sí, señores. Si por ejemplo ustedes se fijan, yo tengo este baúl aquí de 6 espacios, es decir, de tier 1. Ahora yo lo que hago es lo remuevo y cuando lo remuevo, fíjense que automáticamente se convierte en un baúl de tier 2, ¿listo? Entonces ya me va a entregar 12 espacios. Entonces eso es para que también lo tengan presente, ya que es una buena forma de tener almacenamiento. Recuerden que solo vamos hasta 99, después cambia a otro, a ocupar otro espacio. Y bueno, ¿qué más tenemos que comprar en el capítulo 1? Acá, ¿qué tenemos que estar comprando? Bueno, compren esta salsita que está acá. Esta salsa también va a ser importante comprarla. ¿Por qué? Porque hay varias recetas que nos van a estar pidiendo esa salsa. ¿Qué vamos a estar necesitando guardar desde ahora para el capítulo 2? Bueno, como ustedes ya han visto en uno de los videos anteriores que yo les traje, aquí lo más importante es que ustedes no solo compren semillas, sino que siembren. Astracaptus, Butterberry, Skarrot y Watermin. Y bueno, los dueños de LAN que también puedan sembrar Jotato y almacenar. ¿Listo? Esto es importante. Ya saben, en el capítulo 2 nosotros no vamos a estar sembrando estos recursos tan fácilmente. Ni tampoco, señores, se va a poder consumir directamente. Fíjense acá, si yo le doy clic encima, no va a estar consumiendo ese grain. ¿Por qué no lo va a estar consumiendo? Bueno, porque de ahora en adelante toda la energía tiene que ser fabricada. No se puede consumir directamente nada del suelo que uno siembra acá y pasarlo a comérselo. Así que eso queda descartado. De ahí la importancia de que ustedes estén almacenando y guardando todo lo que les estoy diciendo. Como estos frutos. Los tienen que sembrar, si pueden, mil de cada uno. ¿Listo? Y ahí pasamos al otro punto, gente. El cuarto punto que es la energía. La energía es uno de los pilares aquí fundamentales del capítulo 2. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que nosotros hagamos acá va a consumir energía. Todo. Y ahora, teniendo en cuenta que si por ejemplo en una LAN van a haber 100 industrias en nuestra SP, que ustedes se dieron de cuenta, ya tenía casi 20 industrias, todo lo que nosotros hagamos va a consumir energía. Entonces, en promedio, solamente siendo tier 1 a tier 2 y de pronto algo de tier 3, vamos a estar consumiendo unos 5,000 de energía al día. Lo cual es una barbaridad. Y por supuesto, si ustedes se dan de cuenta acá, voy a hacerles este ejemplo. No es lo mismo talar una madera, un árbol de tier 2 a talar uno de tier 1. La energía va aumentando conforme los recursos van siendo más y más altos. Entonces, gente, por eso es tan importante que ustedes vayan y fabriquen vinos. Y la única manera de fabricar estos vinos, o bueno, fabricarlos dry también, ya les voy a decir que del todo no nerfearon tampoco las parrillas. Pero la fabricación del vino es importante porque nos van a entregar la energía suficiente para poder mantenernos, digamos lo que mientras subimos todas esas skills. Entonces, si ustedes tienen, no lo sé, mil de cada fruto y pueden fabricar 10, 20, 30 botellas de vino, pues les va a servir muchísimo cuando arranque el capítulo 2. Porque acuérdense que todos arrancamos desde cero con nuestras skills hasta donde las llevemos. Y por supuesto, esto nos va a consumir energía. Instalar, poner a trabajar una mina, poner a trabajar un horno, lo que sea, nos va a consumir energía. Y obviamente, fíjense acá, por ejemplo, las minas no siempre nos van a entregar. Nos van a salir que, por ejemplo, no hay nada que recoger, pero aún así nos consumió energía. Esto para que lo tengan presente, gente. Ahora pasamos al quinto punto, señores, y es el tema de las herramientas. ¿Cuál es la herramienta que ustedes de entrada tienen que ir a fabricar? No es el pico, no es la hacha de los árboles, porque bueno, fabricar un árbol de tier 2 tampoco es súper sencillo, tampoco es algo súper difícil, pero tampoco es que ya, ya se vaya a fabricar. Simplemente tienen que entrar, de entrada es sembrar árboles tier 1. Pero las tijeras, gente, así ustedes tengan sol de tier 2 y semillas de tier 2, si ustedes no fabrican esas tijeritas, no van a poder cosechar y se les va a morir la cosecha. Entonces, la primera herramienta que ustedes tienen que entrar a fabricar es las tijeras de tier 2. Estas tijeras no vienen automática como los taladros. Estas tijeras se tienen que refinar haciendo, primero que todo, un kit de metalworking, que por cierto, les quiero comentar que esta es una de las habilidades más importantes dentro del capítulo 2, porque se va a encargar de manejar casi que todos los materiales que nosotros hagamos, tanto en carpintería, como en horno, como en minería, lo que sea. Entonces, hay que fabricar este primero y fabricarlo tampoco es tan sencillo, porque se necesita primero un buen nivel de metalworking, ya saben, nivel 20. Él le va a decir nivel 15, así que bueno, también es una ayuda, pero lo más fácil y lo más sencillo es que sea de nivel 20 para arriba, que ustedes van a tener casi que completamente vía libre para fabricar, ¿sí? Y ahí sí pueden fabricar sus tijeras. Entonces, esa es la primera herramienta que ustedes tienen que dedicarse a fabricar. Luego, sí pueden fabricar el hacha, ya que como les digo, pues, poner árboles de tier 2 tampoco es difícil. Por ejemplo, yo fabriqué estos dos y los puse. Estos se fabrican acá, fíjense, solamente tienen que cosechar su madera. Por eso les decía que tienen que tener nivel 20 y conseguir el soil de tier 1, que se van y lo compran en la tienda, a veces es súper barato, y tener maderita y ya pueden fabricar sus árboles. Por eso no es tan difícil. Lo difícil es que tienen que tener carpintería nivel 15 para arriba, ¿listo? Entonces, ahí les dejo ese dato importante. Y por último, mi gente, algo también que ustedes tienen que tenerlo presente, es que, de todas maneras, las parrillas no las nerfearon por completo, ¿sí? No las nerfearon por completo. El que nos hayan dado el nivel 70 nos permite ver aquí todo lo que vamos a poder fabricar en la parrilla. Ahora, si ustedes, por ejemplo, se fijan en este dry, este dry dura 50 minutos en fabricar, se nos va a entregar 1000 de experiencia y, ojo, lo que va a requerir, 6 booters. Las booters son de tier 4, ¿sí? Y les doy un dato algo complejo y algo perturbador. Yo soy nivel 70 y las booters no me están saliendo en el market. Fíjense, acá en el market del capítulo 2, me sale hasta máximo las carros. No me está saliendo ni el booter ni tampoco me está saliendo el watermin, ¿sí? Dato importante para que lo tengan presente. Por eso, gente, es que las parrillas tampoco podemos despreciarlas del todo. Como les estaba mostrando, este primer dry nos va a entregar 1000 de experiencia y al entregar tanto experiencia y durar tanto significa que nos va a dar una muy buena cantidad de energía. Me hubiera gustado mucho hacer la prueba. No puedo, ya que esta salsa, por ejemplo, la Honey Barbecue, y ese es otro dato también importante si ustedes díganle a sus líderes de gremio que les faciliten Jotato. ¿Por qué? Porque la mayoría de las salsas que vamos a estar fabricando acá, fíjense, nos van a requerir Jotato, ¿sí? Todas, vean. La tradicional, que es la más básica. La Tanguy Barbecue, la Space Barbecue. Lo único que no va a solicitar Jotato es la pet, que un datico para los que tienen mascota les va a tocar que carguen bastantes escarrotos y no se les va a morir de hambre la mascota, ¿sí? Pero fíjense que todas las recetas tienen, todas las salsas, las recetas de las salsas van a pedir Jotato. Entonces, por esas razones que desafortunadamente pues no puedo en este momento fabricar esta. Pero, si ustedes miran, son ingredientes que en el capítulo 1 son sencillos, pero que en el capítulo 2 se nos van a poner de para arriba. Entonces, gente, las parrillas tampoco las desprecien tanto. ¿Listo? Recuerden, hablen con sus líderes de gremio, pídanle Jotato, pídanle Jotato, hagan una recolecta entre todos y guarden Jotato. El resto de las recetas, esto es como el viñedo. Dependiendo lo que se vaya a fabricar, así mismo va a dar la energía. La Grumpy no vale la pena, no vale la pena fabricarla, entonces ¿para qué? Pero, por ejemplo, el Mummuch sí va a valer la pena. Fíjense acá, nos va a entregar 1014 de experiencia. Dura 35 minutos, pero lo mismo, va a pedir salsas complicadas, ¿sí? El Dry Sal también nos va a dar una muy buena experiencia, 40 minutos. Y yo creo que nos va a entregar una muy buena energía. Eso también para que lo tengan muy, muy presente, gente. Entonces, ya con estos datos, la verdad, creo que les he dado todas las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer en el capítulo 2 de entrada. ¿Listo? Es simple y sencillo en el sentido en que ustedes van a poder, digamos lo que es disfrutar el juego. No les miento, yo lo he disfrutado muchísimo, pero también consume mucho tiempo. Así que por dos semanas, la verdad, vamos a estar más que ocupados intentando subir nuestras skills. ¿Listo? Y bueno, mi gente, eso era todo lo que les quería presentar por este video. Espero les haya gustado, espero les haya resuelto la mayor cantidad de dudas posibles. Ya saben que si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en preguntarlo en el Discord. Vamos a tratar de solucionar las mayores dudas posibles. Pero pues de todas maneras, mi gente, sí les digo que se vayan preparando. Bueno, y un datico importante, vean, para fabricar el Soil Tier 2, por si ustedes no compran, se necesita la salsa que les estoy comentando. Por eso les digo, compren Soil desde ahora. Nos vemos entonces un próximo video y chau chau.